Armando, buenos días. Alejandro, muy buenos días. Gusto en saludarte y saludar a todos tus audiencias y las escuchas. Igualmente, Armando, bueno, a ver, cuéntanos qué pasó. Mira, te platico, Alejandro, tuvimos un árbitro de la contienda local, sobre todo el presidente de la Asamblea Municipal Electoral, Víctor Edgar Guillén Alvaray, que fue parcial, que se dedicó a apoyar a quien le dio la constancia de mayoría, y a nosotros, pues, nos ignoró y no actuó conforme a derecho, conforme a la ley. Particularmente en un punto que es muy objetivo, que a la hora de capturar las casillas de respeto, porque algo decirte sí, que por lo cerrado de la elección, se abrieron todas las casillas, se recontaron todos los votos, que eso es importantísimo, porque eso es lo que le da legitimidad a la elección, y con esto se evita la posible anulación. A la hora de capturar, en su sistema capturaron más, por ejemplo, una casilla, en donde yo sacaba 109 votos, y los pusieron ahí, de ejemplo, los señores magistrados, me capturaron solamente nueve votos, y eso se resistió en otras 42 casillas. Nosotros estábamos señalando que en sesenta y cinco había este tipo de errores, y bueno, los magistrados detectaron en cuarenta y tres este tipo de errores, y en otras 20 casillas que no participaron, o que participaron más bien funcionarios que no pertenecían a la sección. Por eso es de que de 961 votos que le han dado en la constancia mayoría, como tú ya enseñaron los agontarios moques, finalmente, cuando se corrige todo esto, y se da certeza sobre la elección y la voluntad de los parentes, resulta que ganamos con los 248 votos. Y lo digo sí, trato de ser, de resumir, por todo porque sé que el tiempo es breve, pero fue el problema con el árbitro local, a quien he denunciado yo de manera formal ante la FEPAD, y que además, los magistrados del Tribunal Estatal Electoral en su resolución del pasado sábado, que como tú bien dices, es histórica, pues también piden dar fe a la FEPAD, al Instituto Nacional Electoral, y a la propia Fiscalía del Estado de Chihuahua. ¿Podría haber alguna responsabilidad de orden judicial contra este presidente del órgano local? Sí, claro, puede alcanzar hasta seis años de presión. Vaya. ¿Cómo está Juárez? ¿Está en calma todo después de esta decisión del Tribunal Estatal? Sí, Alejandro, ayer convocaron a una manifestación, y hubo una treintena de personas, y que se le hicieron. Presidente, yo he manifestado públicamente, Alejandro, que no es un asunto en contra de Morena, que no es un asunto en contra de González Móquena, que conozco, que no es un asunto ni siquiera en contra de quien enfocó esta elección, y que obviamente se arrastró y le llevó muchísimos votos a su candidato Juárez, que es el presidente electo. Es una impugnación, es un señalamiento directamente contra el árbitro del partido, o el árbitro de la contienda, que en este caso fue la Asamblea Municipal Electoral. ¿Qué viene para Juárez, Armando? Bueno, pues mucho más trabajo, Alejandro. Hemos demostrado en dos años de gobierno que hemos tenido mucho más eficientes que los gobiernos de los partidos políticos. Me he comprometido a recuperar sobre todo el rezagos tan terrible que nos dejaron de infraestructura en la ciudad, que buscaré tener la coordinación y sobre todo la relación con el gobierno federal, como con el gobierno del estado, para que se le haga suficiencia a Ciudad Juárez. Alejandro, tú viviste acá un buen tiempo y te diste cuenta de las condiciones como una de las fronteras más importantes del país, una de las ciudades más importantes del país. Es increíble que el 40% de sus calles no tengan palimento. Bueno, pues tenemos que pegarle a ese rezagos y ahora con las medidas económicas que han iniciado el nuevo gobierno, sin duda, se habrán de detonar inversiones muy importantes en la frontera y que nosotros estaremos muy atentos para promover y para incentivar. Ahí fue Juárez, fue el primer foro para la pacificación del país, estuvo presente Andrés Manuel López Obrador. ¿Pudiste dialogar con él? Sí, me regaló un par de minutos, platicamos obviamente sobre el panorama que tenemos registrado en cuanto a la violencia aquí en Ciudad Juárez y bueno, pues me hizo el favor de invitarme yo a subir como autoridad que represento y les hemos compartido la información al propio Alfonso Durazo, que será el próximo secretario de Seguridad Pública Federal, en su mano le entregué lo que nosotros tenemos la información de lo que se está pasando, de los objetivos que están generando violencia y bueno, yo creo que es importante empezar así con el pie de derecho, esta relación con el gobierno federal. De acuerdo, Armando. Bueno, pues, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y que nos hayas dado esta explicación de lo que está pasando y pasó allá en Juárez con el resultado de la elección. Gracias, Armando. A su orden, Alejandro. Gracias a ti. Un abrazo, gracias. Armando Cabada.